Todos tenemos algo que decir, compartir o expresar, pero nos vemos limitados por la vergüenza o el miedo al fracaso o al ridículo. Pero todas estas limitaciones pueden ser superadas. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos. 1. Conoce muy bien tu tema. Esto te dará más seguridad. El miedo o temor tiene su raíz en la falta de conocimiento. Dominar el tema te otorgará más confianza. 2. Genera una actitud mental positiva y optimista. Recuerda que todo inicia con una idea. Mentalicémonos positivamente y pensemos en el éxito de nuestra presentación. 3. Reconoce el lugar donde vas a exponer. Es importante saber qué espacio vas a tener y con qué mobiliario vas a contar. Verifica estos detalles con anticipación para evitar imprevistos. 4. Identifica el tipo de público al que te vas a dirigir para determinar el lenguaje y ejemplos que desarrollarás. 5. Relaja tu cuerpo a través de una respiración lenta y profunda. La respiración diafragmática ayuda a regular la tensión. Haz pausas y respira profundo. Aplicando estos sencillos consejos lograrás controlar el miedo a hablar en público. Nueva Acrópolis cuenta con más de 50 años de experiencia en la formación de conferencistas de primer nivel y queremos compartir nuestra experiencia contigo a través de nuestro curso de oratorio.